Sin haber leído el título y solo viendo mi sudadera, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? ¿Harry Potter? ¿Vale? ¿O qué? ¿Nada barato? ¿Caro? ¿Eso tampoco te lo niego? ¡Ah! ¡Quidditch! ¡20 puntos para su casa, señor! Este deporte que proviene de Quidditch Smash es en el cual dos equipos de 7 jugadores sobre escobas intentan marcar puntos con la Waffle, evitan ser golpeados por la Blodger y victorean a su buscador para que atrape la snitch dorada. Este juego, o deporte, está mundialmente conocido que Harry Potter en su escoba es uno de los símbolos más usados para promocionar la saga. Vamos, que el Quidditch es importante, eso nadie te lo puede negar. Pero, ¿qué tan importante? Te doy unos segundos para que pienses. ¿Cuántas veces Harry Potter jugó un partido de Quidditch? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? ¡Nueve! Nueve veces en siete libros y ocho películas. Posa el video en esta imagen si no me crees. ¿Cómo es que un deporte con tan poco protagonismo en la saga y con tan poco sentido puede marcar tanto el Resident Evil? Porque, sí, el Quidditch no tiene lógica, pero eso no implica que carezca de objetivo dentro de la historia. Bienvenidos al maravilloso mundo del simbolismo. ¡Buenos días, people! J.K. Rowling logró crear un deporte lo suficientemente atractivo para ser reclamado mundialmente for fans, pero lo suficientemente ilógico como para que estos mismos fans generen millones de visitas a la búsqueda del Quidditch no tiene sentido. Si quieres ahondar más en el tema sobre cómo arreglar este deporte mágico, os recomiendo mucho los videos de Supercarlin Brothers que os dejo en la caja de descripción. En la descripción también puedes encontrar todas las referencias a los libros, películas, páginas consultadas para crear este video. De hecho, J.K. Rowling fue entrevistada en 2014 sobre este aspecto del deporte y dijo, El Quidditch fue inventado en un pequeño hotel de Manchester después de una discusión con mi entonces novio. Le estaba dando vueltas a las cosas que mantienen una sociedad unida. Hace que se congreguen y presente su carácter particular y sabía que necesitaba un deporte. Y ahí la solución al problema, en que no hay ningún problema para empezar. El Quidditch no tiene por qué tener sentido, ya que su objetivo en la historia de Harry Potter no es que sea lógico o no, sino representar al mundo mágico como sociedad. Para sacarle todo el jugo simbólico a este deporte, debemos primero contextualizarlo en el género de novela British School Days, o Días de Escuela Británica. ¿Habéis visto la película El Club de los Poetas Muertos? Aquí hay el trailer sin spoiler, donde se explica muy bien el concepto. ¡Arriba, estandarte! La Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno. Dentro del género literario British School Days, vemos cómo se van creando y formando los grandes líderes del mañana. La historia se cuenta desde dentro, desde el punto de vista de los estudiantes, no desde los burócratas en los que se convertirán, o de los profesores que ayudaron en ese proceso. No suena. La saga de Harry Potter no nos cuenta la vida de Hermione Granger como ministra de magia, sino de su paso en Howard, siendo la bruja más brillante de su generación. No nos cuenta la historia del valiente Harry Potter que logra matar a Voldemort, sino de la formación que lo lleva hasta ese punto. Es debido a este British School Days que JK decía en la anterior entrevista que necesitaba un deporte, ya que esto era sumamente importante como elevación de tu clase en el colegio, o casa de Hogwarts, y para afianzar valores y morales a través del juego en equipo. El deporte, en la tradición de British School Days, era una miniatura del mundo de la política, liderazgo y guerra, que esperaban al estudiante y jugador al finalizar la escuela. Así pues, cuando Lucius Malfoy le compra un puesto a Draco en el equipo de Slytherin, gracias a escobas de último modelo, no solo nos enseña que el dinero puede comprar poder y posesión en el Quidditch, sino también en el mundo real. El Quidditch como miniatura de tanto la situación como los acontecimientos, se puede observar en las reglas, en la posición de los jugadores y hasta en la equipación. Primera parte de las reglas. Un equipo de Quidditch está formado por 7 jugadores. El 7, tanto en la sociedad actual como en el mundo mágico, representa un número importante. Incluso Tom Riddle de pequeño entiende el gran significado de este número al preguntarle a Slagor. ¿Sólo se puede dividir el alma una vez? Por ejemplo, si son 7. ¿7? Por las barbas de Merlin, Tom. ¿No te parece suficiente matar a una persona? ¿Fragmentar el alma en 7 partes? Y teniendo en cuenta que la historia se desarrolla en 7 años y 7 libros. Pero esta no es la única casualidad que la autora decidió. La estructura del juego también tiene una importancia simbólica. En Quidditch hay 12 esferas de juego, vamos a llamarlo así, que poco interactúan entre sí. Por un lado tenemos a los cazadores que intentan marcar gol al guardián. Y por otro está el buscador de cada equipo persiguiendo las enichos doradas. Las Blodgers, y por tanto los golpeadores, son el único puente entre ambas esferas. Estas dos realidades que solo se conectan en determinados momentos es lo que vemos durante toda la saga de Harry Potter. Por un lado tenemos al trío de oro, Harry, Hermione y Ron, la esfera de Harry. Y por otra parte la esfera de todo lo demás. Desde la obcepción del trío con la piedra filosofal y su aventura en adultos para rescatarla en el primer libro. Hasta el exilio de Harry, Ron y Hermione buscando los horrocruxes en el libro séptimo. En cada libro puede verse al trío trabajando discretamente para resolver el conflicto. Y que en un punto, sobre todo al final, Harry debe actuar solo. Esta doble esfera de la realidad que se representa en el Quidditch viene más marcada en el último libro de las Reliquias de la Muerte. En este libro el trío es completamente removido del mundo real y en exilio deben emplearse en la búsqueda de los horrocruxes. Mientras que en otra esfera del juego, los puntos se van otorgando a ambos lados por parte de la Orden del Fénix y de los mortífagos de Voldemort. Es importante que Harry, Ron y Hermione no participen en esta otra esfera del juego. Puesto que la tarea que les dio Dumbledore es la única capaz de terminar el partido. Esta gran importancia figurada del buscador en la relativa, Harry o el trío, se ve representada por el gran número de puntos que se obtienen al atrapar la Snitch Dorada. 150 puntos y la posibilidad de acabar el partido, o en nuestro caso, destruir todos los horrocruxes y terminar finalmente con la guerra de Voldemort. Alternativamente, también existe la posibilidad de que esos 150 puntos no sean suficientes para acabar el partido, que se destruyan los horrocruxes demasiado tarde cuando Voldemort ya se ha hecho con el absoluto poder. No obstante, incluso en esta situación, el buscador tiene su momento de dignidad al terminar el partido en sus términos. Y es esta importante elección la que vemos reflejada en Harry, no solo como buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor, sino también como buscador de los horrocruxes de Voldemort. Cuando Potter se acerca al bosque prohibido en el último libro, piensa. El interminable juego llegaba a su fin. La Snitch Dorada había sido atrapada. Ya era hora de dejar el aire. Esta referencia al Quidditch muestra, según la tradición de la que habíamos hablado antes de British School Days, cómo las lecciones que Harry aprende en el deporte, de la escuela, luego son válidas en un mayor contexto. No es ninguna coincidencia que Harry Potter justo esté cargando la Snitch Dorada en su primer partido. Otra posición que resulta significativa es la del guardián. Según el libro Quidditch, a través de los tiempos, el guardián debe ser el primero en llegar a los cestos, porque su tarea es evitar que la waffle entre en ellos. El guardián debe preocupar no acercarse demasiado a la otra punta del campo por si sus cestos están amenazados mientras no está. Sin embargo, un guardián veloz puede ser capaz de marcar un tanto y regresar a tiempo para evitar que el otro equipo marque. Eso es algo que ha de decidir el guardián según sus propios criterios. Este último punto es algo que siempre exaspera a los especialistas del deporte. Que un jugador tenga la función de proteger los arcos de gol, pero que también se espere de él y que marque puntos. No es realista que un guardián juegue tanto la ofensiva como la defensiva. Aunque nunca se menciona la posición predilecta en el deporte de Albus Dumbledore, si vemos al Quidditch como una miniatura de la realidad, todo encaja perfecto, especialmente en el sexto libro. Dumbledore abandona continuamente la escuela, o el arco de gol, para adoptar una posición ofensiva en busca de los horrocruxes. El director, confiado en sí mismo y en el conocimiento que posee sobre lo que trama en Snape y Malfoy, abandona la defensa de Howard seguro de poder regresar a tiempo en caso necesario. No obstante, del que sí sabemos la posición preferida en el campo, es el Ronald Billius Weasley. Y especial menciona su segundo nombre, que hace referencia a la naturaleza billiosa de Ron. Y sí, esto es una palabra, y quiere decir de temperamento cambiante y que tiende a la irritabilidad. He aquí la última voluntad y testamento de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Primero, a Ronald Billius Weasley lego mi desiluminador. Un artilugio de mi propia invención, con la esperanza de que cuando todo parezca oscuro, le aporte luz. Dumbledore sabía que Ron abandonaría su posición de guardián para buscar un lado más ofensivo, debido a esa frustración a no poder marcar gol en la guerra contra Voldemort. Pero también reconocía su posterior necesidad de volver. Dumbledore sabía que la posición de guardián en Ron iba mucho más allá. Siempre había sido el protector del grupo. Desde su sacrificio en el tablero de ajedrez del primer libro, hasta su encuentro con Sirius Black en su forma animada, por ejemplo. Sé que parece absurdo, pero creo que por eso Dumbledore me dejó el desiluminador. Él sabía que necesitaría encontrar el camino de vuelta y que ella me guiaría. Quizás, de un guardián a otro, Dumbledore deseaba que Ron no cometiese sus mismos errores, ya que él también abandonó sus aros, Hogwarts, para marcar un importante gol, conseguir los Horrocruxes. Pero, desafortunadamente, ya era demasiado tarde cuando volvió para proteger a sus estudiantes, a la orden del Fénix y a sí mismo. Los golpeadores también pasan en cierta simbología en la historia general. Oliver Wood, el primer capitán de Harry, le describe a los golpeadores de Gryffindor, Fred y George Weasley como un par de bludgers sumar. Pero, a diferencia de Crabby y Goyle, los gemelos usan el ingenio a la vez que la fuerza. En la historia principal, los hermanos Weasley también protegen a Harry de los males, o las bludgers, que le pueden preocupar. En el tercer libro, por ejemplo, le ceden muy a su pesar el mapa del mediodorador. Y en el quinto, le ayudan a colarse no una, sino dos veces en la oficina de Umbridge. Tanto en el Quidditch como en la vida real, Fred y George ayudan a Harry a evitar los males que les acechan, pero siempre indirectamente. Los golpeadores no ayudan al buscador a atrapar a Snitch, pero lo protegen a Asta en su búsqueda. Por otro lado, los golpeadores del equipo de Slytherin, Crabb y Goyle, hacen todo lo posible para arruinar los planes de Harry, tanto dentro como fuera del campo. Es curioso este paralelismo entre los golpeadores de Gryffindor y Slytherin, sobre todo en el último libro, pues a que una persona de cada equipo muere cumpliendo su labor. Crabb intentando atacar a Harry Potter con el fuego de la sala de los monasteres, y Fred Weasley luchando contra los mortífagos en la batalla de Hogwarts. Y hablando de bludgers y Snitch, la equipación también tiene un rol simbólico y relevante, sobre todo si la miramos a través de los lentes de la alquimia. John Granger, en su libro The Deathly Hollows Lecture, explica cómo Harry Potter, al igual que toda la narrativa basada en la alquimia, está compuesta por tres estadios, negro, rojo y blanco. La fase negra, o nigredo, es cuando el personaje pierde todo lo que valora, cuando se le despoje de todas sus cualidades. Esto en el Quidditch se puede relacionar con la bludger, pelota descrita como un jet negro cuyo único propósito es desestabilizar y dañar a los jugadores. De hecho, lo vemos cuando una bludger rompe el brazo de Harry Potter en la segunda película. La fase contraria, el rojo, o rubedo, hace referencia a la victoria, el éxito del trabajo, lo cual se podría corresponder a la roja guafel, que es la usada para marcar los goles de la victoria. En medio se encuentra la fase blanca, o albedo, donde el protagonista sufre una purificación, un momento en el cual sus verdaderos valores y valías internos salen a florecer. Y ahora me diréis que la Snitch es dorada y no blanca, pero creo que esto está hecho a propósito, porque la fase de albedo, en mi opinión, no se corresponde con la Snitch, sino con la escoba. Específicamente con la primera escoba de Harry, la Nimbus 2000. Y es que etimológicamente, Nimbus significa aura, haz luminoso. Y es que gracias a una escoba, es que Harry se convierta en buscador. Gracias a una escoba, Harry es capaz de esparcir luz en la lucha contra Voldemort. Ya sea escapando de los mortífagos en el último libro, escapando del fuego en la sala de los menesteres, o cumpliendo una de las pruebas para alcanzar la piedra filosofal, para Harry Potter el vuelo en escoba es una experiencia purificadora, y algo que ocurre casi que por instinto, olvidando todas las inseguridades de no pertenecer realmente a la comunidad mágica. En una escoba, Harry Potter se convierte en quien debe ser, el buscador de Gryffindor y el buscador de los horrocruxes. Finalmente la Snitch dorada y los palos dorados de Gold representan el objetivo final del juego, el producto de un procesual químico completo que logra conseguir oro material. Aunque los libros de Harry Potter hayan acabado, el Quidditch continúa, ya sea en la vida mogul o a través de escritos de Pottermon sobre la Copa Mundial de 2014, relatados por Ginny Weasley. Y es que volvemos a lo que dice Dumbledore al principio de Quidditch a través de los tiempos, que cualquier persona interesada en la historia general de la comunidad mágica, y presumiblemente su cultura, va también a estar interesado en el Quidditch. Como conclusión, fiel a su raíz que en la tradición de British School Days, el Quidditch en Harry Potter miniaturiza la historia del mundo real, ayudando a los personajes a aprender importantes lecciones sobre su rol en la narrativa, como la apreciación de Harry Potter por su propia dignidad y la libertad a pesar de ser el elegido. Así cada vez que Harry completa un partido con Gryffindor, parece llevarlo un paso más cerca a vencer a Voldemort. 150 puntos van al bando de Harry, al bando bueno, al bando de la luz. A pesar de todos los puntos que pudo marcar el equipo de los mortífagos a lo largo del juego, y hubo muchos, y fueron trágicos, la última acción de Harry gana la guerra y por tanto lo cura todo. Bien jugado, Potter. Y esto es todo por el video de hoy, ¿por qué no me dejáis en los comentarios un gran feliz cumpleaños porque hoy, 6 de marzo, estoy cumpliendo años? ¡Yay! Además, si me pincháis en el botón de mi cara, podéis suscribiros al canal y aquí os dejo una playlist con todos los vídeos de Harry Potter que he hecho hasta el momento. Ah, y no olvides pasar por la caja de descripción. Adiós.